Muy bien, pues me da mucho gusto que podamos estar juntos para platicar de estos temas de estudio metafísico. Estamos desde la ciudad de Paramount, en la metrópoli de Los Ángeles, llevando a cabo prácticas, estudios de entendimiento metafísico que es tan interesante desarrollar. Y bueno, todo esto lo hacemos de la mano o, digamoslo así, unidos dentro de algo que denominamos centro metafísico, que es este modo de hacer llegar esta enseñanza a más personas a través de estas actividades. Y bueno, el día de hoy vamos a ver este tema que es acerca de la ciencia de la salvación. Esto está basado en Imitación de Cristo, que es un texto del profesor Rubén Sedeño muy sencillo, pero que a su vez está basado en un texto de misticismo, digamoslo así, del tiempo medieval, del medievo llamado el Kempis, el manual del Kempis. Entonces Rubén Sedeño ha hecho una adaptación y una actualización, digamoslo así, para vivir de este modo y entender cómo llevar a cabo esta vida espiritual. No sé si alguna vez ustedes han querido ser monjes o monjas, pueden levantar su mano, los que hayan querido ser monjes o monjas, como el 1%, no, como el 5%. Sacerdotes o sacerdotas, sacerdotisas, aquí está, como el 10%. ¿Usted también? Sí. Perfecto, como el 15%, ¿verdad? ¿Monaguillos o monigotes o monigotas o monaguillas? ¿Tú, Mari, no? ¿Nunca tuviste aspiraciones de ser monigota? Fui catequista. Ah, catequista, bueno. ¿Cuántas han sido catequistas o han querido ser? Yo, catequista. Ah, mira, ahí está, 15%, 20%, mira, los catequistas van ganando. Entonces, el gran asunto es que cambiamos de era y actualmente nos encontramos en una era que se denomina la era del ser humano. La era donde el ser humano, pues, se vuelve la razón de estudio, de entendimiento y lo más importante. El más importante, lo más importante de esta era, eres tú. Soy yo para mí, eres tú para ti y es el ser humano como masa para todos. Entonces, todas las cuestiones que nos daban en tiempos previos para cómo vivir no aplican ya más en esta era o más bien tienen que tener una actualización. Porque, en realidad, todas esas cuestiones fueron útiles para el momento, para la era pasada, que era la llamada era de Pisces. Que es una era, digamoslo así, basada en la emoción del ser humano, en el drama, en el sufrimiento, en todo eso que vimos y que, de alguna u otra forma, todavía hay personas que lo acarrean. Pero tienen que saber que no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque justamente el maestro de la era de Pisces, que es conocido mundialmente, Jesús el Cristo, trajo algo que es la salvación. Y la salvación es estar a salvo de la discordia, de la negatividad, de la tristeza, de las pérdidas, de todo lo que hace daño para la vida. En la antigüedad, pues, se consideraba que para poder cumplir con todo eso, habría que meternos a un monasterio y ponernos allí justamente para lograr la comunión interior. En la actualidad, pues, nosotros vivimos de un modo muy diverso. Antes solamente podías ser soldado, o religioso, o comerciante, y... Párale de contar. Quizá médico, ¿verdad? Pero no estaba la ciencia tan establecida por ese tiempo. Entonces, o eras guerrero, o eras comerciante, o eras sacerdote. No había de otra cuestión. Y, por supuesto, pues, es que allí vemos todo ese sistema, y donde incluso a las mujeres, pues, se les legaba, se les ponía hacia un lado, porque se consideraba que la espiritualidad era solamente para los hombres. En este caso, la espiritualidad como el estudio. Ustedes saben que mujeres, en este caso, tuvieron que vestirse de hombres para entrar en monasterios, para estudiar, para aprender todas estas cuestiones. Y en la actualidad, ustedes saben que la polaridad ha cambiado. La mujer es la más interesada en lo espiritual. Y el hombre, como que en algunas ocasiones tiene esa idea cerrada, por alguna cuestión, ¿verdad? Que tiene que ver con este cambio de era, porque estamos en una era femenina ahora, y la era pasada era una era masculina. Entonces, para llegar a todo este entendimiento, pues, tenemos que saber, la gran pregunta es, ¿cómo vivimos una vida interior, una vida mística, en la sociedad, en la civilización, con todos los adelantos, con toda la tecnología, con todas las posibilidades que tenemos el día de hoy? Y eso es justamente la pregunta que resuelve este texto de imitación al Cristo. En la antigüedad se consideraba justamente el arco iris como el símbolo del pacto de Dios con el hombre. O sea, él cada vez que se veía un arco iris, y sigue siendo así, no ha cambiado eso, quiere decir que todo va a salir bien. El proyecto donde estés pasando, lo que esté sucediendo, va a ser bien, va a terminar bien, va a ir en bien. Y eso sería, en este caso, la salvación, sería la santidad, sería la plenitud de nuestra vida. Nosotros ya conocemos ahora los siete rayos, y los siete rayos son la forma en que podemos nosotros saber las siete cualidades divinas, las siete virtudes divinas que vienen a nuestra vida, justamente la lámina de la presencia yo soy. Está este rayo azul, que es fortaleza, poder, dorado, sabiduría, inteligencia, rosa, amor, servicio, amabilidad, blanco, belleza y ascensión, verde, salud y vida, oro, rubí, paz y prosperidad, y violeta, libertad y transmutación. Entonces, así tendríamos ese pacto cumplido, el encuentro de Dios con el hombre. O sea, que tú, como ser humano, vives con las cualidades divinas. Digámoslo así, se cumple, tanto afuera como adentro. Entonces, eso tiene que ver con el proceso de salvación. Se está a salvo de la oscuridad, de la negatividad, de la discordia. Y este misticismo tiene que ver con una práctica interior. Lo místico es todas las cuestiones que ustedes viven interiormente a nivel espiritual. En la meditación, por ejemplo, algunas personas sienten calor. Algunas personas visualizan y les llegan visiones de luces. Algunas personas les vienen imágenes. Y entonces, eso es místico, porque solamente tienes significado, contenido y encuentro contigo. Y eso, por supuesto, es sagrado. Lo más sagrado que existe en el mundo es la espiritualidad. Digámoslo así, lo más íntimo es justamente las cosas del espíritu. ¿Qué importa que te vean desnudo? Eso no es nada íntimo. Lo verdaderamente íntimo es lo espiritual. Y eso, por supuesto, se debe de cuidar y guardar, proteger y demás, porque tiene implicaciones para nuestro futuro. Entonces, el misticismo en este caso es como nosotros nos aplicamos y desarrollamos la conciencia de nuestra alma. Cómo empezar a vivir desde el ámbito de nuestra alma, con todo lo que tengamos que actuar y vivir y resolver acá. Viene aquí en la pregunta, ¿verdad? Resolver el día de hoy. ¿Cómo vivir en el mundo como si fuera el claustro de un retiro o templo espiritual? ¿Quién ha hecho retiros por acá? Que se hayan ido así, qué sé yo, pues sí, un retiro, ¿no? Algo así como de un tiempo. ¿Tú también? Mi mano. No, pues levanta la mano. Lo estoy haciendo con Teo. Dos, cuatro, seis, ocho. Pues sí, como el 70% de acá. Nos hemos ido a algún retiro de algún tipo, ¿verdad? Aunque sea con los de la vela perpetua, es un retiro. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se siente esa vida para quienes la han disfrutado? ¿Qué se siente retirarse? Pues sí, encuentras paz. Pero para eso también hay que trabajar un poco en el aspecto, por ejemplo, el retiro que yo tuve, fueron clases más o menos de este, de este índole, de este tipo, pero allí cero teléfono, cero televisión, cero radio, o sea, ahí te desolaste completamente de lo de afuera. Ajá. Y tenías comunicación con el grupo. Cuando estabas en clase, era estar en clase, o sea, recibíamos clases de muchas cosas, como de todo esto, pero al mismo tiempo, no podías interrumpir. Y pasabas a, bueno, pasamos a una, había días que las clases eran de 18 horas. Sí, sí. Y no te levantabas. Wow. Y salías, mirabas a, decía, no, váyanse a dormir 8 horas y volvemos a clase otra vez, pero no había cansancio, todo el mundo, no había aburrimiento, todo el mundo contento, alegre y participando. Buenísimo. Como te digo, cuando salí de allí, ya que puse afuera, ya que salimos de allí, salí, ya agarrar el camino, ya para, ya para, para la casa, ya ahí fue lo, fue el impacto. Es un impacto, sí. Sí, es un impacto, porque empiezas a ver que la gente mata, vienen empezando a correr y que empiezan a luchar, y que no tienen, en el camión, que no pueden ir aquí, que no pueden ir allá. Sí, exacto. Por eso mucha gente se queda en la vida de retiro, ¿verdad? Los monjes tienen esa vida, y hay monjas, en este caso, que ni siquiera tienen salida al exterior, ¿verdad? Son las monjas contemplativas, que nada más hacia adentro. Sí, eso es muy interesante, los retiros producen esa cuestión de un espacio justo para interiorizar, pero la salida, pues es el choque completo que tendríamos que ver, ¿verdad? qué es lo que pasa allí, y la pregunta sería, ¿se podría vivir místicamente en una ciudad como Los Ángeles, con los tráficos, con los freeways, con todas las cuestiones? Eso es muy, es muy interesante. Y esa es la propuesta, ¿verdad?, que viene con base en llevar todas estas, estos estudios. Esta vida mística necesita paz interior, necesita justamente un retiro, digámoslo así, o una desintoxicación, si se requiere, de los móviles, ¿verdad?, decíamos, de el bullicio, del ruido, de cualquier cuestión que esté externa, y eso, sin lugar a dudas ocurre, por ejemplo, en una charla de metafísica pedimos que se cancelen los equipos celulares justamente para cerrarnos o blindarnos de lo que pueda venir de afuera, de los pensamientos, de las ideas y todo eso, ¿por qué?, porque eso distrae la atención, distrae nuestra vida, nos pone en el exterior y nos saca del interior por consiguiente. Entonces, necesitamos esa paz interior. El gran maestro de metafísica, Emmet Fox, le preguntaba a los estudiantes, si yo te pongo en una mano un millón de dólares y en la otra paz mental, ¿qué escogerías? Y por supuesto, como estamos en una charla de metafísica, o estaban algunos, pues la mayoría va a decir, para no quemarse, ¿verdad?, paz mental, Emmet Fox. ¿Y el millón de dólares, apá?, ¿qué pasaría, verdad?, si lo pido? Bueno, pues el millón de dólares sin paz mental va en contra de ti, pues, porque vas a tener miedo de que te lo roben de esto, del otro, de qué vaya a pasar, de... te va a agobiar mucho más que poder hacer ese encuentro contigo. Entonces, la paz mental te va a poder conseguir ese millón de dólares, ese bienestar, esa tranquilidad, pero con paz. O sea, estás construyendo sobre roca firme, dirían las escrituras. Entonces, nosotros tendríamos que meditar con base en ese sentido, bueno, ¿qué nosotros o cómo establecemos nuestra vivienda sobre una roca firme? ¿Cómo nos establecemos en la paz? Y desde allí, en un retiro, digámoslo así, interior, en un proceso interno, poder encontrar esas rutas. Entonces, encontrar a Dios interior y crear un claustro interno, como un monasterio, ¿verdad?, en el cual nosotros podamos vivir y conquistarnos interiormente. Eso es lo que estamos buscando acá. Nos dice el Kempis, el soberbio y el avaro nunca están quietos. El pobre y el humilde de espíritu viven siempre con una gran paz. Hay una gran diferencia entre la riqueza y el avaricia. Ustedes la saben. La avaricia es querer tener para beneficio propio, especulando, no importando cualquier otra cuestión ni nada. La vida en riqueza tiene que ver con contar con todo lo necesario, vivir bien para poder cumplir con tu plan divino, en bienestar y demás de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos, en este caso, de los soberbios y los avaros, sería justamente de los orgullosos de las personas que, pues, viven, digámoslo así, persiguiendo la chuleta, persiguiendo el mundo material y así, ¿verdad? Dicen, nunca están quietos. Por ejemplo, esos que ves, que van rapidísimo ahí rebasando a todos, persiguiendo y quién sabe dónde van. Y no llegan a ningún lado, ¿verdad? Aquí, José, es el metafísico del camino, ¿verdad?, de las carreteras, se las conoce todas. Y ustedes sabían que, en el fondo, esas personas, ¿por qué le pisan tan rápido? Porque saben que no les queda mucho tiempo de vida. Porque siempre andan apuradas. Porque algo en su interior les dice que ya les queda muy poquito tiempo. Y al revés, también, como van tan rápido, se agotan sus respiraciones, se agotan su energía de vida. Entonces, déjenlos pasar. Necesitan ellos llegar a quién sabe dónde, de quién sabe qué forma. Y listo, ¿verdad?, para ese propósito. Y aquí viene el otro, ¿verdad? El pobre y el humilde de espíritu. ¿Qué querrá decir pobre y humilde de espíritu? Las que no tienen mucho conocimiento, porque el conocimiento se lo guardan, se lo comparten. ¿Pobreza espiritual? Un pobre siempre tiene carencia. En este caso, de lo espiritual, un pobre siempre necesita. Ese es el gran misterio de los votos de pobreza, por ejemplo. La gente piensa que es renunciar a lo material. Pero, en realidad, tiene que ver con saber que siempre nos hace falta el espíritu. Es la verdadera pobreza espiritual. O sea, la gente que hace votos se mete a un monasterio para hacer votos espirituales. Los votos son espirituales, no son materiales. Claro, como el ser humano tiene distintos tipos de discernimiento, pues dice, no, pues renuncia. Renuncia a tus pertenencias, renuncia a esto, renuncia al otro. Y consideran, bueno, correspondiente esa renuncia material con la renuncia que están llevando a nivel interior. Y eso aplicaba en la era de Pisces, porque todo estaba muy dividido, digámoslo así. Pero en la actualidad, la renuncia es una actitud interior. La pobreza es una actitud de necesidad del contacto con lo interior. Entonces, es allí donde viene todo este trabajo. Y eso es lo único que da paz. La humildad y la pobreza espiritual, la necesidad del contacto con lo divino. Por supuesto, por eso ahí todo el mundo anda, pues, con psicólogos, con psiquiatras, con cuestiones y demás, sin encontrar la paz, con afecciones, con situaciones, porque en realidad se requiere otro modo de pensar. Se requiere justamente esa vida hacia adentro. Querer ser como el alma para no andar en las tinieblas. Querer ser como tu ser interior. Nosotros tenemos algo que es la personalidad, que es el llamado cuaternario inferior. Que es justamente, por eso está en la llama violeta, metido. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos nosotros transmutar. Y por el otro, tenemos el ámbito divino, o la trinidad, que es Dios. Pero nosotros tenemos también el componente interno, que es la presencia divina, el Cristo interno, el alma. Entonces nosotros, pensando en Dios, pensando en lo divino, dándole tiempo, energía de nuestra vida, es que nos vamos contactando cada vez más con esa esencia. Dice por acá. Querer ser como el alma para no andar en las tinieblas. Querer ser como el alma es querer una larga y buena vida. El alma da algo que se llama bienaventuranza y bienestar. En todos los ámbitos. ¿De qué sirve vivir muchos años si no vives bien? Pues no sirve de nada. Al contrario, tiene que ser larga y buena vida. La gente que no sabe esto solamente quiere larga vida. Dos, prever el alma te ayuda siempre a prever lo que pueda venir después. ¿Por qué? Porque vives de acuerdo a los principios universales. Entonces, causa, efecto. Mentalismo, manifestación. Vivir dentro de los ámbitos del alma siempre nos hace que sepamos qué es lo que va a ocurrir después. Te vuelves una idea o un tipo de profeta. La gente que no vive así cree que nada más se vive una vez. Que lo que hace no tiene consecuencias. Que lo que pasa no pasa. Nada. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que sí pasa. Y que sí tiene consecuencias. Y que sí hay causa y efecto. Y que el mentalismo se produce en manifestación. Entonces, esas personas, pues no viven con base en el alma. Hubo un terremoto en Ciudad de México. Y sucede que siempre pasa el mismo día. Año tras año. Y entonces, los periodistas, los locutores, la gente, dice que alguien me explique por qué pasa cada año todo esto. Y Metafísica lo ha dicho hace siglos. Y lo ha repetido cada década. Y lo sigue diciendo. Lo que tú piensas y sientes, se manifiesta. Que hacen en México cada año un simulacro. Homenaje. Que actúan como si fueran a vivir un sismo. Y suena una alarma que suena como lo peor que puedan ustedes es querer escuchar. ¿Y qué es lo que conjunta todo eso? La educación, la energía está trayendo. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción. ¿Qué necesitas para manifestar algo? Pues eso. Entonces, se crean su propio terremoto. Año tras año. Felices para que lo disfruten. A gusto. Y entonces, dice por ahí la gente. Que la ciencia nos explique por qué pasa esto. Y salen por ahí unos científicos de una universidad y dicen. Es pura coincidencia. Eso no tiene nada de ciencia. Y entonces, ahí es donde vienen todos estos temas. ¿Qué no saben que hay algo que se llama la ciencia divina? La ciencia del alma. La ciencia del alma. ¿Qué es ciencia? El misticismo, ¿verdad? O el misticismo. Buscar con esmero la bienaventuranza eterna. Eso es lo que nuestra alma siempre nos está diciendo. Busca, ¿verdad? Tu bienestar. Busca la bienaventuranza. Busca lo superior. Y nuestro cuerpo siempre nos dice. Busca un McDonald's. Busca un KFC. Busca. Hay que tragar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es un duelo, ¿verdad? Por supuesto. Cruje la tripa por ahí. Y se te olvida el alma. Es natural. Por eso, en Metafísica, lo primero que se enseña es hacer decretos de provisión. Porque de nada sirve andar con Dios, con los santos y demás. Y que tu panza esté vacía por carencia. Porque puedes elegir tenerla vacía por ayuno. Intermitente. Entonces, estos estudios son los llamados estudios de la verdad. Los centros donde se estudia esto son los centros de la verdad. Porque son las leyes que están antes de que se produzcan las leyes físicas de la materia y de la naturaleza. Son justamente para vivir. No solamente existir. Hay gente que nada más existe. Como se los platicábamos, ¿verdad? Hacen, no saben por qué hacen tantas cosas. Se casan, se mueven. Hacen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. No saben por qué. ¿Qué pasó ahí? Existe nada más. Como un mueble. Pero para vivir hay que saber, hay que conocer y entender, por supuesto, esos principios. Dice acá el Kempis. Gran sabiduría es desentenderse y despegarse de lo externo. Y poner la mente y el corazón en los reinos celestiales. Muchas cosas de las que se conocen, poco o nada aprovechan al alma. Es fuertísimo. Hay cosas que no sirven para nada al alma. ¿Y sabes qué? Son perecederas. O sea, aprender aquí que te gusta algo que esté disponible en nuestra civilización ahora, ¿no? Este, cómo hacer corte y confección. Bueno, pues a lo mejor te sirve en esta ocasión, pero después se te borra y ya no sabes nada de eso. Ustedes sabían que ustedes han estudiado muchísimas cosas. Y esas cosas, en ocasiones se les quedan si eso les va a servir a su alma. Pero si no le va a servir a su alma en esta encarnación, se les borra esa habilidad. Porque les puede producir una distracción. Hay estudiantes aquí que han sido muy buenos músicos, poetas, artistas. ¿Y eso de qué te sirve para el alma en esta vida? Pues de nada. Entonces, se te quita para que no te distraigas. Y para que te puedas concentrar en las cosas del alma. Y sobre todo eso pasa en las últimas encarnaciones. O sea, se te va enfocando más. Se te va haciendo, digámoslo así, más y más y más y más y más y más y más afiladito hacia el alma. Es un gran problema para las personas que si todavía tienen muchos deseos hacia el exterior. ¿Por qué entonces no tienes el talento de mover las caderas como Chayán? ¿Y tú quieres mover las caderas como Chayán para salir en TikTok? Entonces sufres. Por tener deseos chayanescos. Si estás escuchando esto, Chayán, te admiro. Mi familia te admira. Conozco a tu club de fans. Yo también te admiro. Mi Raúl, ¿si quieres bailar como Chayán alguna vez, Raúl? Sí. Bueno, pero no mucho, porque necesitas concentrarte en el interior, ¿verdad? Tengo que concentrar. Tengo mucho todavía que ofensar. Pero ese es el gran tema, fíjense qué interesante. O sea, nuestras vidas se van preparando justamente para ese encuentro. Y si todavía nosotros tenemos deseos o cuestiones o apegos, digámoslo así, a cosas que no dan para más, pues dan para una vida a lo mucho. Entonces, ahí es donde viene el conflicto que muchas personas que conocen estas cosas espirituales sufren. Entonces, ¿no saben por qué? Porque ya su vida va hacia lo espiritual. Y ahí los tienes, inventándose roles, inventándose compromisos, inventándose cosas, vidas, que justamente no son las suyas porque les distraen de su cuestión interior. Es muy fuerte, pero es así. Es por eso que dice Metfox que lo más bello que puedes hacer es encontrar tu lugar en el mundo, tu lugar en el universo. Porque una vez que encuentras eso, ya estás encaminadito, estás hacia el punto, viene todo lo que ocupas, tienes todo lo que necesitas y más. Y todo se va acomodando para trabajar en eso. Por eso dice que es lo más lindo en lo que puedes orar. Y eso también lo puedes meditar, meditando y visualizando tu plan divino de perfección diariamente, que es la lámina de la presencia yo soy. Visualizar esa presencia es buscar y solicitar tu lugar en el universo que te corresponde, con todas tus cualidades dadas por allí. Dice por acá, muchas cosas de las que se conocen poco o nada aprovechan al alma. Esa gran sabiduría es desentenderse y desapegarse de lo externo y poner la mente y el corazón en los reinos celestiales. Eso es muy interesante porque todo mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero ¿quién lo elige? Dice el Kempis que los sabios. Porque, piénsenlo así, podríamos estar ahorita comiéndonos un McDonald's, un In-N-Out Burger. ¿Y por qué estamos acá? Teniendo todas las posibilidades. Por una razón, debe haber una razón por la cual estamos acá. Este estudio de la ciencia divina dice el Kempis, ¿Qué bien se haría uno si leyera, estudiara, comprendiera y practicara la ciencia divina? Porque muchos estudian más para saber que para vivir bien. Y yerran muchas veces sin dar buenos frutos. O sea que eso que aprendes, pues no te ayuda. Y la ciencia divina es justamente el camino. Bueno, si se pusiera todo el interés en desarraigar los errores y convertirlos en virtudes, no se harían tantos males, ni habría tanta disolución en los grupos espirituales. O sea, si de verdad nos pusiéramos interesados en desarraigar los errores y convertirlos en virtudes. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos pendiente del exterior y como vivimos pendiente del exterior, vivimos pendiente de los demás menos de uno. Si uno pasa mucho tiempo viendo lo que hacen los demás, descuida su jardín. Y la gente, me perdonan, chismosa, que se mete en la vida de los demás, tiene usualmente su vida hecha un desbarajuste total. Recuerden, el interior es hacia ti, o sea, es hacia donde vamos. Es tu presencia divina. Es justamente meternos a trabajar esas virtudes, esos rayos que conocemos ya en Metafísica, que son un modo de desarrollar virtudes aceleradamente. Tú te pones todos los días con un rayo y ve qué pasa. Levántate todos los días con el rayo oro rubí y ve qué pasa. Levántate todos los días con el rayo verde y ve qué pasa. Agárrate uno y ponte con eso, pues, y ve, mira qué pasa con esa virtud que trabaja. Ese es justamente el alimento celestial, dice el Kempis. Las palabras de intelectualidad espiritual no hacen santo ni justo a nadie, mas la vida bondadosa hace al ser humano agradable ante la presencia de Dios. La vida bondadosa. Y en esta historia, este fortísima, de Caín y Abel, los conocieron. Bueno, hijos de Adán y Eva, las escrituras nos dicen que justamente Caín era un agricultor, quiere decir que estaba en la tierra, quiere decir la conciencia terrenal. Y Abel era un pastorcito. Se dedicaba, esto quiere decir, en la conciencia bondadosa del cuidado hacia los demás. Del servicio. Y entonces se dice que los dos llevaban su ofrenda a Dios y que solamente las ofrendas de Abel eran gustadas por Dios. Y eso, pues, a Caín le empezó a caer regordo. Dijo, Caín, regordos ustedes, ¿verdad? Y le generó rabia, odio, envidia. Es la conciencia de lo que estamos hablando, de lo humano, que tiene celos de lo divino. No le gusta, lo rechaza. Y justamente hay personas que dejan que Caín, porque son dos estados de conciencia que están luchando dentro de nosotros, dejan que Caín mate a Abel. Que maten los deseos espirituales o la búsqueda espiritual, el propósito espiritual. ¿Por qué? Por estar distraído e irse hacia el exterior. Entonces hay personas donde pasa esa cuestión. Vamos a ver que dice acá, Satisface al alma, más la vida llevada con bondad, da mucho alivio. O sea, vivir bondadosamente. Vivir bondadosamente, piensen ustedes, que es desearle a los demás lo que quieres para ti todavía más. ¿Sabes que tu compadre se va a un viaje, a un crucero, a los fiordos, en Noruega y todos esos sitios? Gracias Padre, Dios te bendice tu viaje, me mandas fotos. Vendrá el Caín y te dirá, ¿por qué no vas a ir tú? ¿Por qué Dios no te quiere a ti? Si te la pasas ahí estudiando, haciendo cosas lindas, viene esa mentalidad y tú qué le vas a decir? No lo acepto, te conjuro a desaparecer, te quito poder. Todo ese tipo de ideas son ideas justamente caínicas, terrenales, de discordia humana. Tú tienes que al revés, Dios bendice el bien en ese viaje y gracias Padre porque mi amigo puede viajar y porque está ese viaje para todos también disponible. Y al revés, cuando te ocurra algo muy bueno, gracias Padre porque esto bueno que me ocurre, le ocurre a todos y a todos les va muy bien también. Sin reservas. Y eso da paz. Eso es trabajar justamente con esta mística porque quiere decir que en realidad no te importa el exterior. O sea, que se está expresando el bien en el exterior y eso está bien para ti, para todos, pero no tienes una fijación por eso. Estás viviendo desde el interior. O sea, estás dejando que el interior posea el exterior y no al revés. El provecho de las escrituras. Creer en la verdad sencilla y ser fiel debido al espíritu con lo que se hicieron. Esto es muy interesante. Cuando uno se mete a estudiar metafísica, uno se va dando cuenta que muchas de las veces los textos, los facilitadores, las enseñanzas son muy sencillas. Dice, necesitas esto, decreta esto. Ocupas esto, cancélalo. Dile no. Ocupas provisión, junta tus manitas y dice, precipita, precipita, precipitación. Y entonces, hay estudiantes que se llaman sinceros que lo creen nomás así. Dicen, ah, sí, yo lo hago. Y lo hacen y ya. Pero hay personas que empiezan otra vez la mente a decir, no puede ser tan sencillo. Ay, ¿a poco así? Esto, el otro, no. Pero yo leí otra cosa que era así asado y que te tenías que agachar, subir, acostar, ver al cielo. Entonces, la conciencia complicadonga se empieza a meter allí y dice esto, creer en la verdad sencilla y ser fiel, eso hace que uno se desarrolle y eso quiere decir humildad. Eso quiere decir humildad espiritual. No tener tantos artilugios mentales. Y ustedes saben que si uno cree, si alguien te dice, qué bien te ves, y tú dices, gracias padre, yo creo que sí. ¿Te ves bien? Es el principio de mentalismo. Si alguien te dice, te va a caer una lana, y tú dices, sí, yo acepto. ¿Ustedes sabían que te cae esa lana? Porque es así. Es fácil hongo esto, pero si uno empieza con su mente, ya se sale de eso. Ahora sí, se desquicia, ¿verdad?, por todas estas cuestiones. Dice acá, los seres humanos pasan, las verdades divinas permanecen para siempre. Y esa es la verdadera obediencia a lo divino. Es saber, entender, aceptar todo eso como que es así, como que si el universo es infinito y hay un ser al cual le pertenece todo eso y al universo no le falta nada, uno, ¿por qué tendría que carecer de algo? Entonces uno se debería de dejar abastecer por esa fuerza infinita que abastece todo lo que existe y abastece a todo lo que no se le opone. Oponerse a esa fuerza es oponerse a la provisión. Y eso, hay un regalo que tenemos, que ya ni sabemos si es regalo, que es el libre albedrío. Porque hay gente que lo usa justamente para oponerse a todo lo lindo en su vida que deberíamos de ver que el regalo, en lugar de ayudar, pues a la gente no le está ayudando. Hay gente que ya quiere renunciar a su libre albedrío. Pero bueno, llévensela tranquila, la cosa es calmada. De diversas maneras nos habla Dios sin distinción de personas. No importa la persona, lo que importa es la verdad que está detrás de eso. ¿Por qué? Porque la personalidad comete errores. O sea, donde vean a una persona y un encarnado aquí, estamos todos los que necesitamos transmutarnos nuestra vida. Si no estuviéramos aquí ya seríamos maestros, pues. Pero como seguimos acá, somos personas y hacemos cosas que hacen las personas. Hay gente que dice, ay, no sabía que esa persona me podía hacer eso. Toc, toc. ¿Quién es? Pues una gente. ¿Y qué hace la gente? Cosas de gente. La gente hace cosas porque es gente. Entonces tú, uno no puede, digamos, va así, imaginarse cosas ni nada. Ni tampoco culpar a las personas por ser personas, por ser gente y hacer cosas de gente. entonces, entonces ahí viene, por supuesto, otra vez una renuncia al exterior y una decisión de vivir en el interior. Eso es vivir de acuerdo al espíritu crístico, concienciar y arrepentirse de los errores, de los propios. Uno tiene que vivir en esa conciencia, ¿verdad? Mientras estemos aquí, no podemos tirar la piedra a nadie porque todos estamos acá por alguna razón todavía. Necesitamos cosas que mejorar de nuestra vida. Y esto es fortísimo. Ser considerado espiritual o tener deseo de ser considerado espiritual es hipocresía espiritual. Es a lo que se refería Jesús cuando hablaba de los fariseos. ¿Por qué? Porque creerte espiritual es creerte superior que otras personas. Y eso ya representa un problema para la persona. O sea, una división, una separación. Dice acá, siempre confiesa tu ignorancia sobre las cosas. O sea, esa es la salvedad. Muy importante es, por ejemplo, cuando hablábamos de Caín y Abel, es nunca manifiestes o le reveles a las demás personas tus ímpetus o propósitos espirituales. Porque va a salir por allí una conciencia caínica que te va a querer destruir esos propósitos espirituales. para empezar la propia. Jesús sabía esto y Él decía, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme. Ni ninguna mujer, pues. Ningún ser humano. ¿Quieren decretarlo? Yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrarme. Empezando por nosotros y ya. Nadie te puede cerrar esa puerta, pero tú tampoco andes de ostentoso así, no, pues miren, mi propósito en esta vida es ser espiritual, ser. Porque allí la otra conciencia te las va a hacer ¿cómo se dice? Te la va a hacer dura, pues. Caín va a querer matar a Abel. Santán. Por ejemplo, entonces, cuando te miran que compartes el conocimiento, ¿es correcto decir soy estudiante? O si te preguntan, hey, tú sabes eso, eres el otro, o sea, yo soy estudiante, ¿no? Quizás, no sé, pero, ¿qué comentar? Pues, cuando te miran ahí y te dicen, eres, pastor, sacerdote. Puedes decirles, soy una vedette espiritual. Ah, está bueno. No, diles, soy un estudiante y estoy en un proyecto de charlas, de estudio. Y ya, la gente estudia, me perdonan, pero tanta babosada por ahí, que tú te vuelves uno más estudiando una babosada. si no, pero, ¿quién va a poder distinguir el oro entre la paja? Solamente los inteligentes. Entonces, es así, es muy interesante esto. Todos estos videos están en YouTube y están para todo, para quien quiera verlos y demás. y están, ¿cómo decirlo así? En modo incógnito, por decirlo de algún modo. Están en modo genérico. no hay ninguna distinción, si ustedes llegan a verlos, no hay ninguna cuestión, este, ofrecimiento, como hay unos videos que dicen, piensa esto y atrae lo que quieras. Este, el gran secreto para manifestar todos tus deseos. Logra tu poder y gobierna todo. Empodérate. Ley de la atracción. Ley de la atracción. El otro día escuché, escucha esta canción de Connie Méndez y manifiesta tus deseos. La ponías y era una señora ahí gritando y demás. Y la pregunta es, Connie Méndez era música. Música con todas las letras. ¿Qué ella si no hubiera querido no hubiera hecho una canción a propósito de cosas espirituales? ¿Y saben qué cantaba Connie Méndez? Acerca así de la negrita mar y sol taratatatata. Cantaba de su pueblo. Como diríamos aquí, canciones folclóricas. Entonces, qué interesante es que la gente verdaderamente espiritual haga cosas de gente normal. Connie Méndez es la que abre ese portal para todos nosotros. Entonces, todos esos videos que están por allí, digámoslo así, ¿quién los va a escuchar? ¿Quién los va a entender? ¿Quién los va a ver justo? Pues quien tenga oídos, quien tenga ojos, quien conozca y reconozca las verdades allí. ¿Me entienden? Sin más ni más, sin ninguna propaganda, sin ninguna cuestión que esté allí, sino quien lo quiera todo esto. dice acá, aprende sin desear que te conozcan o te estimen. Es un gran daño, por eso en metafísica no se usa la palabra maestro, porque a la persona es como un halago y entonces es facilitador, como decir moderador. Es un ser que comparte o comunicador de estas cosas y ya. pero no existe ninguna situación, digamoslo así, de dominio, de ponerse por encima de los demás, todo eso. ¿Tenías alguna aportación, Irma? Precisamente la pregunta que hizo el señor, se me olvidó su nombre. No importa, no quiere ser conocido, acuérdate, aprende sin desear que te conozcan o te estimen. porque como sabe, verdad, yo trabajo en la escuela y hago, a veces se me salen cosas directas de metafísica, porque yo sí estoy muy profundizada, ¿verdad? Sí. Entonces se me salen cosas y me regresan a ver y me dicen, oye, dice, ¿a dónde estás estudiando tú esas cosas que estás aprendiendo? Sí. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque se oyó muy positiva. Le digo, luego te mando un mensaje para que te conectes y aprendas lo que yo estoy aprendiendo. ¿Qué te parece? Dice, oh, ¿eres cristiana? Le digo, no, 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 soy una persona que estoy aprendiendo a cambiar mi vida que yo tenía equivocado y ahora estoy viviendo positivamente como el creador y que una persona nos está dirigiendo el camino directo que le da la sabiduría a los maestros. ¿Y quiénes son los maestros los que vienen a aquella escuela? No, o sea, va una cosa con la otra. Entonces le digo, yo soy una nada más simplemente estudiante que estoy aprendiendo. Esa es la palabra clave, o sea, ante todas las luces, ustedes son estudiantes. ¿Qué estudian? Tienen una cosa que se llama metafísica, pero hay gente que estudia programación, hay gente que estudia Java, hay gente que estudia este corte y confección, un estudio que está disponible para quien quiera. Es una forma correcta de nombrarlo. Dice acá, si ves a alguien cometiendo un error públicamente o haciendo cosas graves, no debes creer que eres mejor que él porque no sabes por cuánto tiempo ni cuántas veces puedes actuar sin cometer un error. Entonces siempre cuando veas a alguien cometer un error, invoca la ley del perdón y puedes decir, yo soy la ley del perdón para esa situación. ¿Cómo es? Yo soy la ley del perdón para esa situación. Porque tú sabes que si le pones atención a una persona cometiendo errores, eso se te queda, se te graba en tu subconsciente y tú eres el, busques ese subconsciente, proyectarlo y hacerlo. Y por eso, ¿cuántas personas no hay por allí que hacen lo que juraban que nunca iban a hacer o de eso que tanto criticaban lo terminan haciendo? Porque se lo absorben a esas personas, le ponían tanta atención, tanto coraje, tanta cosa que lo acabaron reproduciendo, repitiendo. Dice acá, el humilde conocimiento de ti mismo es el más certero camino para realizar a Dios. El verdadero conocimiento, la más alta y docta lección es ignorarse a sí mismo. Entonces, el humilde conocimiento de ti mismo, conocernos. Hay tendencias de nuestra personalidad, eso tenemos que entender que nosotros tenemos ciertas tendencias. no quiere decir que seamos buenos o malos, sino que hay tendencias. Y con base en eso es que nosotros podemos trabajar de cierto modo y podemos corregirlo, ¿verdad? Amar y servir a Dios es amar y servir a la humanidad. Necesariamente. Hay gente que dice, ah, yo amo a Dios, tú quítate, pendejo, que quién sabe qué. No, pues, ¿qué pasó ahí? Es para arriba y para los lados. Completo, ¿verdad? Tiene que haber esa buena onda, pues, hacia todos, esa perfección hacia todos que se nos va acomodando, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra presencia y yo soy que va en ese sentido y cada vez que nosotros nos conectamos más o nos volvemos más como Dios, nuestra conciencia va ascendiendo y dejamos de vivir en el plano terrenal o en la conciencia terrenal y accedemos a la conciencia divina. Esta es la conciencia crística. Hay personas que logran vivir desde ese punto y, por supuesto, ese punto domina todos los demás, todos los demás ámbitos. Las personas que viven en la conciencia material, carnal, terrenal, justamente pues viven presa de todo lo que es el mundo terreno, todo lo que pasa. Las crisis, inflaciones, problemas, robos, ta, 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 se mueven en este plano, por eso lo ven todo metido en la llama violeta. Y la gente que vive en el plano divino o en el plano crístico, desde acá le cede el gobierno, el amor, la sabiduría y el poder a la presencia divina y por eso todo empieza a funcionar bien, porque uno se destapa pues la mente, el entendimiento con todas estas cosas que son tan importantes realizar. Saliste del plano de la lucha. Sí, se sale del plano de la lucha y entra en el plano de la suavidad. Entonces, este ejercicio se llama complete la frase. Entonces, dice el primero, a ver, me van dando opciones y vemos qué tanto se van acercando, ¿verdad? ¿Es verdaderamente grande quién de acuerdo a lo que vamos viendo? A ver, levanta la mano. A ver, dice la frase, ¿es verdaderamente grande mi presencia y yo soy? A ver, ¿alguien más? ¿Es verdaderamente grande el que es humilde de corazón? Me gusta, me gusta. El que tiene paz mental, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Alguien más? El que tiene paz interior. El que empiece, el que se cree pequeño. Va muy de la mano con lo que todos dijeron, por supuesto, creerse pequeño y saber que la presencia de yo soy es grande, el que es humilde, por supuesto, este se cree pequeño, el que reconoce lo divino, va por allí, ¿verdad? Siguiente frase, ¿es verdaderamente sabio? El que practica la enseñanza, ok. El que tiene humildad, me gusta, me gusta. El que no se cree sabio, totalmente, vamos por ahí, ¿alguien más? El que es humilde de corazón. El que es humilde, también lo dijeron por acá, dice el Kempis, el que hace la voluntad de Dios y deja la suya. O sea, el verdadero sabio, como dijeron, practica las enseñanzas, este, pues porque es la práctica, hace su contacto divino, cuando a la personalidad, ¿qué le gustaría? Estar viendo allí cualquier otra cosa, ¿no? Distrayéndose, perdiéndose. Siguiente, es verdaderamente humilde, que varios lo han mencionado, ¿quién será verdaderamente humilde? El que trabaja por los demás. El que trabaja por los demás, me gusta, me gusta, Irma, ¿alguien más? El que hace la superior a nadie. El que no se cree superior, ni inferior a nadie, ¿verdad? También yo le agregaría, porque hay gente que es orgullosa de ser menos que los demás. Dice, su pobre casa, pásale a su pobre casa. Aquí somos pobres, pero honrados. ¿Algo más? Es verdaderamente humilde el que tiene todo y no tiene nada. Dice, es verdaderamente humilde el que está más sujeto a Dios, el que está más, más, este, pendiente de Dios. ¿Por qué? Porque justamente le está legando sus cosas a Dios. ¿Qué es lo que piensa la gente? Tú, este, estás allí y nada más piensas en Dios y crees que Dios te va a arreglar y que Dios es esto y lo otro. Bueno, eso es humildad. La gente quiere creerse poderosa, creer que puede, creer que sabe, creer que esto, que el otro. ¿Y saben qué pasa? Un día se mueren y todo lo que creían no era siempre. Entonces, es fortísimo. Ahí lo tenemos. Dice acá, no se debe dar crédito a cualquier palabra aunque sea espiritual. es muy interesante, es lo primero que decimos en Metafísica, no creas nada de lo que se dice, tú compruébalo. Se debe examinar las cosas según las leyes y aspectos de Dios, la comprobación en cada uno de nosotros. Y número tres, encuentra consejo de la gente sabia y de buena conciencia. Pedir consejo no es fácil, darlo todavía menos fácil, nunca pidan consejo y nunca den consejos porque en realidad el que el que pide consejo pide que otra persona le resuelva y el que da los consejos se jala el karma del aconsejado. Entonces, no jales karma tuyo ni de nadie, ¿verdad? Entonces, encuentra consejo de la gente sabia y de buena conciencia y eso. ¿Y qué? ¿Cuál es el consejo de la gente sabia? Dios. Dios sabe. Yo no sé, pero Dios enti sí sabe. Nada te daña si te pones por debajo de los demás. Alguna vez, don Rubén Sedeño me dijo, mira, mijo, del suelo nadie se ha caído. Está bueno. Mantengan los pies en el suelo y nunca se van a caer. porque en realidad el ser humano es el que se imagina que es distinto a los demás, que está más arriba, más abajo y demás. Y todos estamos iguales. Algunos más torteados que otros, pero pisamos el mismo piso todos. vano es el que pone su esperanza en la personalidad de los seres humanos o en todo lo que sea creación humana. La esperanza no está en los seres humanos. Por eso hay gente que se defrauda y pone sus memes y dice, desde que, desde que, me defraudaron los seres humanos, ahora solamente confío en las mascotas. ¡Qué profundo! Las mascotas nunca te dejan mal. Pues sí, ¿verdad? Porque ellos no se salen de su armonía. Pero ellos, ¿quién gobierna la armonía incluso de las mascotas? Pues Dios. Ponle todas tus fichitas a Dios. Ponle todo, 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 todo a Dios y vas a ver qué es lo que pasa. No te avergüences de servir a otro por amor al Cristo y parecer pobre ante los demás. Qué interesante es eso. Servir a otro por amor al Cristo. Esto es lo que, lo que se hace, ¿verdad? El servicio a las demás personas es, es amor al Cristo solamente si estás pensando en su Cristo. Lo platicamos en una charla ayer. Decíamos, si tú le das dinero a una persona que te pide dinero por pobreza, tú estás ayudándole a su pobreza. por lo tanto, lo estás haciendo más pobre. Entonces, tú debes de meterle un cortón a todo eso y decir, no, no voy a darle a tu pobreza. Dios bendice tu prosperidad. Tú se lo das desde la otra mejilla, desde el ámbito de la opulencia, del suministro, de las cosas buenas, porque tú crees y sabes que en esa persona también habita el ámbito divino. La opulencia ilimitada y todo lo bueno. Entonces, es allí donde parece la misma cuestión, finalmente le estás dando una moneda, pero la intención es lo que cuenta. El motivo que está detrás de la ayuda que estás dando es lo que se vuelve poderoso allí. Entonces, le estás sirviendo al Cristo de esa persona, no le estás sirviendo a la persona. Si le dieras en la pobreza, estás sirviéndole a la persona. Pero si le das en la opulencia, se le estás dando al Cristo de esa persona. Bueno, ahorita que estaba hablando de esto, cuando uno da, o sea, se piden y uno da, pero uno automáticamente dice, bendigo tu prosperidad. Sí. La persona hasta cuando te va a agarrar el dinero, o sea, como que se echa para atrás y lo agarra, pero ya se siente diferente. Sí, es cierto, tienes razón. Porque yo lo he practicado y hasta ahorita que tú lo estás terminando, ahorita se me viene a la mente porque seguido lo hago. Entonces, y he notado eso, que la gente cuando se lo doy así y a veces ellos se sorprenden y como que despiertan. Sí, como, que me perdonen, ¿verdad? Pero como que se quedan lelitos así como un segundo. No, lelitos. No, es que es como que se resetean, es como cuando reseteas una máquina que se queda así para un segundo y ya luego como que agarran la onda o algo así y pasa. Es muy interesante, ¿cierto? No lo había reflexionado así. Dice acá, no confíes en tu persona sino pon tu esperanza en Dios. O sea, no confíes en tu personalidad. Hay gente que dice, no, yo ahorita hago tres llamadas, hago esto, el otro y ya. No. Pon tu esperanza en Dios. Eso es donde de verdad funciona todo el asunto. Haz lo que puedas y Dios favorecerá tu buena voluntad. Haz lo que esté en tus manos. Cumple con tu deber pero tú debes de tener claro tu imagen completa de Dios, ¿verdad? De esa plenitud, de ese concepto inmaculado, de esa perfección. No confíes en tus conocimientos ni en la astucia de ningún ser viviente sino en la gracia de Dios. No me acuerdo dónde lo veía pero justamente esta cuestión de pues sí cederle a una persona una cuestión era una una estudiante que se ha superado mucho a través de los años y ella tendría la cuestión donde el padre de sus hijos el primer padre la dejó y ella se tuvo que hacer cargo pero no solamente la dejó la dejó con todas las deudas y entonces ella tuvo que hacerse cargo de los hijos los sacó adelante encontró otra pareja y sucede que de pronto esta pareja permanece con ella pero tiene asuntos de deudas entonces ves que el concepto se vuelve a repetir o sea el cuadro de pareja con deudas o pareja igual a deudas se le repite y entonces ella todo lo que tiene a su a su cargo o todo lo que depende de ella ella lo ha sacado adelante si es colegiatura si es esto si es el otro ha ido cubriendo lo que de ella ha dependido pero entonces se le ocurrió como se hacen las parejas negociar que su pareja cubriera la renta de la casa entonces súmenle el cuadro mental pareja deudas y en este caso la casa o la renta de la casa dependiendo de la pareja que está asociada en una idea de deuda pues justamente se expresó así también la deuda y el gran asunto es que por supuesto podremos decir no pues está bien que la pareja pague la casa etcétera etcétera si ella cubre otros gastos y todo sí pero el gran tema es que ella está dependiendo de una persona que en este caso le tiene un arquetipo de deuda y está dependiendo aparte la vivienda de eso entonces cuál sería una de las soluciones allí pues número uno no depender dice acá no confíes en la astucia de ningún ser viviente o sea aparte si ves el cuadro que se ha estado reflejando previamente haz algo distinto entonces que eso no dependa de una persona en la cual no puedes depender totalmente de todo eso entonces yo lo que le decía era justamente cambia la intención de ese asunto o sea piensa tú como si tú lo fueras a pagar qué sé yo aunque juntes el 10% de lo que es la renta pero tú debes de pensar como si eso estuviera dentro de ti ¿por qué? porque ella hace metafísica ella hace decretos ella soluciona y dice ¿por qué en esto me está saliendo chueco el asunto? porque justamente no depende de ti depende de la conciencia de otra persona entonces tú tienes que hacer como si dependiera de tu conciencia y tú en tu conciencia estás poniendo primero a tu presencia a la presencia divina entonces empiezas a hacer que las cosas funcionen como funcionan para ti entonces muy interesante dice acá si tienes riquezas y posesiones no te embanezcas por tenerlas ni por los amigos que posees aunque sean poderosos sino en Dios que todo lo da y sobre todo se desea dar a sí mismo y como Dios vive en ti Dios desea darte a ti todo lo que ocupas y lo que vives y demás no está de más decirles que nadie se lleva nada una vez que pasa de esta vida entonces todo eso en últimas instancias se acaba por acabar el gran asunto es que nosotros en este momento que estudiamos todo esto y conocemos esto aunque poseamos y tengamos grandes posesiones siempre vivir como en ese último momento donde se renuncia a todo o sea es una actitud mental de decir gracias que Dios es el que provee Dios me está dando esto porque Dios vive dentro de mí entonces Dios está dándose a sí mismo esta propiedad de este uso de esta propiedad de esta vida es un préstamo finalmente y saberlo así reconocerlo así los maestros dicen una maravilla acerca del dinero tú con el dinero como estudiante de la verdad compras cosas pero no compras cosas tú lo que estás adquiriendo es más de Dios con cada cosa que compras dicen los maestros una persona podrá venderte un cuadro pero tú no estás comprando un cuadro tú estás comprando belleza divina Dios como belleza a través de ese cuadro y es justo usar el dinero para comprar o para que expresar más a Dios en tu vida entonces piénsenlo así cambien el pensamiento verdad no estamos comprando cosas estamos comprando la vivencia de Dios en las cosas y eso es una conciencia de opulencia porque tú no estás ostentando especulando ambicionando y al revés si vas a pagar algo págalo feliz y dices yo estoy expresando a Dios por medio de esta compra es el menor precio que necesitas pagar por Dios imagínate pagar dinero por Dios en la vida pero es un estado de conciencia de esa expresión porque Dios desea darse a sí mismo y Dios se encuentra en todo eso entonces con las cosas que de verdad te gustan te llaman te vibran como dice por ahí el dicho que te hacen como guiñitos verdad tú ves algo y ves que te hace un guiñito eso Dios quiere que lo expreses pues observa este obviamente el motivo que está detrás pero Dios quiere expresarse a través de eso en tu vida entonces con las cosas espirituales es como que no hay mucho pierde porque hay cosas espirituales que es como si te llamaran te hacen así como un guiñito y no puedes dejar de ver o ese libro o esa piedra o esa esa cuestión y eso es que Dios digamoslo así tu intuición te está llamando porque hay algo dentro de eso que se necesita expresar en tu vida entonces es maravilloso entenderlo así Dios es la fuente de todos los bienes naturales que tienes es mejor tener la aceptación de Dios que la aprobación de los seres humanos fortísimo ¿verdad? por ahí de los que da bien ¿verdad? que queremos quedar bien con todos es mejor quedar bien con Dios que con cualquier ser humano y por último bondad es bendecir el bien en los otros y lo que tienen los humildes tienen paz permanente los soberbios tienen antagonismo y rencor o sea ahí es donde se mide nuestra paz en la humildad y la humildad en últimas circunstancias ¿qué es? sujeto a Dios sujetarnos a Dios sujetarse a Dios evita todos los antagonismos problemas rencores y demás ahí está ¿dudas de lo que acabamos de estudiar? yo solo quiero hacer un comentario sí adelante Irma perdón por molestar no cuál molestia si eso viene no me gusta ir con dudas fíjese que me pasa que algo que cuando empecé aquí con ustedes que ya son cinco veces que vengo presenciales aquí con usted me ha pasado muchas cosas diferentes y muy bonitas y me ha apartado de muchas cosas del mundo antes veía novelas ahora me duermo a las ocho de la noche y antes me dormía a las once ahora me duermo a las once una de la mañana pero escuchándolo a usted todos sus audios la otra forma es de que veo las cosas en las personas muy diferentes que antes yo no veía y yo estaba involucrada ahora yo ya veo y se va a oír mal la palabra veo los defectos y le hago oh no yo no yo no quiero eso para mí ni para nadie y yo me retiro esa es la visión que yo tengo ahora que vengo que escucho sus charlas y cuando vengo a su charla presencial es cuando yo vengo como dijera para mí en mi propia persona certifico lo que yo estoy viviendo y lo que estoy pasando en esta semana me pasaron unas cosas que estoy confundida que soy de las que les quiero hablar que no tengo explicación pero me sentí íntimamente ni ser crístico yo luego pido perdón digo si estoy bien Dios 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 y me envuelvo en la llama violeta si estoy mal házmelo ver házmelo sentir exacto esa es la actitud correcta para mí saber que siempre podemos estar cometiendo un error verdad por más endiosados que estemos siempre tomar un pasito y decir yo creo esto pero sé que puedo estar desde mi visión humana tomando este asunto entonces eso es la salvaguarda siempre eso te va a mantener a salvo siempre de nada algo más alguna duda bueno pues si les parece bien cerramos esta actividad desde acá Paramount en Los Ángeles con la práctica de la donación esto permite que estos estudios se puedan dar y es una forma de retribuir por las enseñanzas que recibimos y siempre hacemos tres cosas bendecimos nuestra prosperidad nuestra provisión agradecemos por todo lo que siempre hemos recibido y decretamos esa provisión de nuestra vida entonces siempre la colocamos en nuestra mano derecha que es la mano del dar y la colocamos a la altura de nuestro pecho que es donde se expresa la vida dentro de nosotros y si les parece bien podemos decir gracias Padre gracias Padre por todo lo que viene por todo lo que viene por todo lo que me das por todo lo que me das por todo lo que das de ti mismo por todo lo que das de ti mismo a mi vida que es tuya yo decreto que todo lo que viene a mi es expresión de tu vida en mi vida como provisión de dinero y de toda cosa buena yo te veo en toda la riqueza yo te veo en todo el suministro yo te veo en todos los seres que expresan riqueza yo te veo en todos los seres que expresan riqueza y esa riqueza y esa riqueza es la que tú deseas para mí es la que tú deseas para mí y para todos y para todos y yo soy aceptando y yo soy aceptando las riquezas las riquezas de Dios en mí de Dios en mí visibles y tangibles visibles y tangibles Para mí y para todos, en este instante y para siempre, yo abro mis canales para el suministro ilimitado de dinero y toda cosa buena. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Gracias Padre que así es. Tomamos una respiración suave, profunda, balanceada. Hay una bolsita de donación donde vamos a colocar nuestro donativo para estas actividades y hacerlo llegar a las demás personas para que también así suceda. Bueno, todo esto que hemos visto el día de hoy está basado en los primeros capítulos de esta imitación de Cristo del Kempis. Todavía hay más, por supuesto, para ahondar y son estos libros como de reflexión y de encontrar el verdadero camino y este confort y este consuelo respecto a muchas cosas que en ocasiones necesitamos. Entonces, bueno, el día de hoy hemos tenido esta actividad. El día de mañana vamos a tener actividad en Beverly Boulevard que se encuentra acá en Montebello y también el viernes mañana vamos a trabajar enseñanzas del Espíritu Santo y pasado mañana las enseñanzas de Jesús que es un curso que estamos llevando a cabo el miércoles, perdón, el miércoles, las enseñanzas de Jesús, que es un curso que estamos llevando a cabo a manera virtual y presencial en dado caso para que ustedes puedan participar. Les agradezco mucho su atención, que la pasen muy bien y nos vemos pronto con el favor de Dios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.